Música 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 Acabamos de llegar a Nago, los Abrazadores de Santiago Es la cuarta jornada que realizamos Y vinimos al rededor de 21 Abrazadores Amén Música Aleluya Gracias Música 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 ¡Bien! 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 El abrazo gratis es una manera de que no exista la violencia. Si todos nos abrazáramos, si todos fuéramos unidos, no existía violencia ni más trata de la violencia. ¡Bien! ¡Bien! Otro más. Ya está engranojado ya todo el día. Nos está muy bien porque así nos unimos todos, todos. Se termina esta violencia que hay tan grande. ¡Bien! 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 ¡Bien!